Hola, bienvenidos a Es Noticia Mundo. Estamos listos para iniciar nuestro resumen con los titulares más destacados de la semana. Por dicha, no hay noticias referentes a desastres naturales como los huracanes que dejaron destrucción a su paso por el Caribe o los terremotos que dejaron centenares de víctimas en México. Pero sí hay, lamentablemente, información de ataques terroristas y reportes de su latente amenaza. Soy Alejandro Ramírez y esto es Noticia Mundo. Iniciamos. Centenares de personas murieron en Somalia, víctimas del peor atentado con bomba en la historia de ese país. Según agencias internacionales, el grupo terrorista Al-Shabat, una organización radical aliada de Al-Qaeda, se adjudicó este ataque. Más de 300 personas murieron tras la explosión de dos camionetas cargadas de explosivos en el corazón de Mogadishu, la capital de Somalia, en el cuerno de África. Hasta ahora, más de 350 heridos han sido tratados en los hospitales, pero la cifra sigue creciendo, como consecuencia del más letal ataque de la última década en ese país. El grupo islamista militante Al-Shabaab, que ya muchas veces ha organizado acciones similes en Somalia en el pasado, podría estar tras las causas de las dos explosiones. Esto fue un trágico incidente y es la señal de que Al-Shabaab sigue atacando a civiles inocentes. El pueblo somalí necesita saber ahora más que nunca de los planes maléficos de este grupo. El ataque ocurrió cerca del Hotel Safari, en una zona de Mogadishu llena de hoteles, centros comerciales y agencias gubernamentales, en uno de los momentos más congestionados del día por el tráfico. Los doctores en los hospitales luchan sin descanso contra el tiempo para salvar más vidas, mientras que una masiva campaña de donación de sangre se despliega en favor de las víctimas del ataque. Que esa sea una lección para todos nosotros. Jamás aceptaremos que pase una tragedia así. A todos los jóvenes de Mogadishu, por favor salgan y apoyen al equipo médico. Necesitamos los unos de los otros como nunca antes. La seguridad se reforzó en toda la capital como respuesta a la amenaza terrorista. El presidente Farmajo declaró tres días de luto, mientras convocó a la población a unirse en la lucha contra el terrorismo. Yaco Poluzzi, Voz de América, Washington. Y en un anuncio que llamó la atención alrededor del mundo, el grupo terrorista Estado Islámico, conocido como ISIS, lanzó una amenaza contra el Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en Rusia el próximo año. En una imagen distribuida en redes sociales se muestra un hombre armado con un arma AK-47 junto a una bomba, con la bandera de ISIS escoltando el logo oficial del Mundial 2018. Y al frente se lee un mensaje en ruso y árabe con la frase, esperen por nosotros. El mensaje fue divulgado por Alwafa, un medio digital cercano al grupo terrorista. Este medio utilizó la red Telegram para distribuir el mensaje que insta a los yihadistas a lanzar ataques durante el evento futbolístico. El más reciente ataque confirmado por el grupo terrorista tuvo lugar en Barcelona, importante destino turístico en España y dejó un saldo de 13 víctimas mortales. El Mundial de Fútbol comenzará el 14 de junio y se prolongará hasta el 15 de julio del 2018. Se espera la asistencia de cerca de un millón de turistas. Y en el mismo tema, el director del Servicio de Seguridad e Inteligencia del Reino Unido, Andrew Parker, aseguró que el terrorismo sigue latente en el país, que ha sufrido constantes ataques de este tipo y afirmó que los ataques son difíciles de detectar debido a que se producen cada vez más rápido. El siguiente fue su reporte. Gran Bretaña en este momento está enfrentando la más seria amenaza terrorista de toda su historia y nuevos ataques en el país serán inevitables, según Andrew Parker, el director de la MI5, la agencia de seguridad doméstica del Reino Unido. La amenaza terrorista ha crecido con una velocidad y un tamaño alarmante y la situación hoy es crítica, como Parker nunca antes ha visto, en 34 años de carrera, con ataques que llegan más rápidamente y que son muy difíciles de detectar. Se ha registrado un número sin precedentes de arrestos relacionados con el terrorismo, 379 en este año hasta junio. Solo en los últimos siete meses nosotros y la policía desbaratamos siete planes terroristas de extremistas islámicos que querían mutilar y matar en Gran Bretaña. No obstante, los cuatro ataques terroristas en Londres y Manchester de los últimos meses, más de 20 atentados fueron prevenidos en el Reino Unido en los últimos cuatro años, señala el funcionario. Considerando la dimensión europea de la amenaza, la lucha contra el terrorismo no para y se está universalizando, indicó. Un cuadro similar también se ha dado alrededor de Europa y más allá, donde hemos visto una constante serie de ataques, en particular incluyendo Francia, Bélgica, Alemania y, por supuesto, recientemente España. Estamos realizando más de 500 operaciones que incluyen cerca de 3.000 individuos conocidos por estar actualmente comprometidos en una actividad extremista de alguna manera. Su director anunció que MI5 aumentará sus esfuerzos y empleados durante los próximos años para contrarrestar el terrorismo en el país, en manera más rápida y eficaz. Pero el riesgo sigue siendo extremadamente alto, sobre todo ahora que muchos ciudadanos británicos que han luchado por Daesh en Irak y Siria están regresando al Reino Unido. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Continuaremos nuestro viaje por las noticias alrededor del mundo después de una breve pausa. Medios internacionales reprodujeron las declaraciones dadas por Suyong Sui, una diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte. La representante del régimen mencionó durante una visita a Moscú que a Estados Unidos no le queda otra opción que coexistir con el régimen norcoreano, que no negociará respecto a su programa nuclear con el fin de lograr un equilibrio de fuerza militar con su rival norteamericano. El tema es una de las informaciones que veremos en este bloque. La tensión mundial por la determinación de Corea del Norte de construir armas nucleares sigue en ascenso, mientras Estados Unidos y Corea del Sur volvieron esta semana a sus ejercicios militares conjuntos. Pyongyang toma ventaja de la tecnología para seguir adelante con sus planes. En vísperas del inicio de una nueva ronda de ejercicios militares ejecutados por Corea del Sur y Estados Unidos, la amenaza de un posible ataque por parte de Pyongyang crece ante el progreso que ha registrado Corea del Norte en el desarrollo de un arma nuclear capaz de golpear el territorio continental de los Estados Unidos. Desertores norcoreanos con conocimiento de la producción de armas en ese país han informado que el régimen ejecuta el concepto de control numérico por computadora o CNC, un sistema de máquinas de producción en línea. Corea del Norte tiene una tecnología CNC que le permite por sí misma producir piezas de misiles. Por lo tanto, las sanciones actuales que impiden que Corea del Norte reciba componentes de misiles no pueden detenerlos en su determinación de desarrollar y probar misiles. Así, las sanciones son ineficaces y sin sentido. Sin embargo, la amenaza se extiende a su capacidad de poder ejecutar exitosamente ataques cibernéticos, ya que a diferencia de las pruebas con misiles que han dado lugar a sanciones internacionales, los ataques cibernéticos de Corea del Norte no han sufrido mayores castigos, ya que son difíciles de probar. En medio de este panorama, el secretario de Estado estadounidense afirmó su compromiso de buscar una salida diplomática sin dejar a un lado la posibilidad de una acción militar, respaldando así la posición del presidente Donald Trump. Esta administración, no solo Trump, la administración está sistemáticamente preparándose para un momento no tan lejano en el futuro, básicamente el próximo año. La forma que yo lo interpreto, basado en este contexto, es para cuando la diplomacia falle. Lo que podría desembocar en una reacción militar de parte de Kim Jong-un contra Corea del Sur, donde hay 28,000 efectivos estadounidenses. Situación que, según expertos, podría desatar una guerra nuclear en la región. Creo que sería un gran desastre moral, diplomático, estratégico y político, no solo para la gente de Corea y la región, sino también para los Estados Unidos de América. Este lunes, el ejército de Estados Unidos dijo que practicaría la evacuación de estadounidenses no combatientes fuera de Corea del Sur en caso de guerra y otro tipo de emergencias. La relación de Estados Unidos no es tensa solo con Corea del Norte. El presidente Donald Trump cuestionó a los líderes iraníes y no certificará el acuerdo nuclear firmado por el expresidente Obama con Irán. Durante el encuentro que el mandatario sostuvo en la Casa Blanca con su gabinete en pleno, insistió también en pedir al Congreso la aprobación de los fondos para construir el muro en la frontera del sur. México y la construcción del muro fronterizo fueron nuevamente destacados por el presidente Donald Trump entre sus temas de gobierno prioritarios. Así lo manifestó tras el encuentro que sostuvo con su gabinete en la Casa Blanca. Cuando miras lo que sucede en México, México sigue teniendo problemas ahora en términos de crimen. Más que nunca necesitamos del muro. Tenemos drogas que se filtran en la frontera sur, literalmente se filtran. Tenemos que tener el muro, vamos a tener el muro. Frente a uno de los temas más controversias en la comunidad internacional, el acuerdo nuclear con Irán, Donald Trump explicó por qué su administración no certificará el pacto, pues según su punto de vista, Teherán no está cumpliendo con sus obligaciones. Pensé que el tono de los líderes iraníes estaba muy modificado y me complace ver eso, pero no sé si eso significa algo. Son grandes negociadores, negociaron un acuerdo fenomenal para ellos mismos, pero uno horrible para Estados Unidos y vamos a ver qué pasa. En el ámbito interno, el presidente se refirió frente a su equipo de gobierno a temas tan polémicos y vitales para los estadounidenses, como la reforma presupuestaria, el programa de asistencia social y el recorte de gastos del gobierno federal. A medida que nos acercamos a la temporada presupuestaria del próximo año, le he pedido al director Mulvaney que se presente y encuentre varios ahorros en todos los departamentos. Luego de su almuerzo laboral con el líder del Senado, Mitch McConnell, el presidente Donald Trump se dirigió a los medios en el Rose Garden de la Casa Blanca, con un mensaje de unidad entre su administración y el Partido Republicano, espera poder aprobar algunas de las prioridades esbozadas ante su gabinete. Cristina Quecedo Smith, Voz de América, Washington. La diferencia del gobierno estadounidense con otros países no son solo políticas, sino que se extendieron al ámbito económico durante la cuarta ronda de negociaciones para discutir el futuro del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Washington busca recuperar empleos manufactureros y amenaza con romper el convenio si no se cumplen sus demandas. El futuro del actual tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México es impredecible, dijo la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, al final de la cuarta ronda de negociaciones realizada en Washington. En las rondas 3 y 4 hemos visto propuestas que retrasarían los 23 años de proyecciones, apertura y colaboración bajo el TLCAN, esto es preocupante. Freeland insistió en que dividir al tridente comercial del norte de América dejaría sin empleo a miles de personas. Al comienzo del verano, el vicepresidente Mike Pence dijo a los gobernadores reunidos en Rhode Island que creía que se lograría un acuerdo ganar, ganar, ganar en estas negociaciones. Canadá también lo cree, pero eso no se puede lograr con una mentalidad de el ganador se lo lleva todo, o con un enfoque que busca socavar el TLCAN en lugar de modernizarlo. El secretario de Comercio de México, Ildefonso Villarreal, también advirtió que su gobierno no apoyará un acuerdo desparejo. Para que estos esfuerzos de México, Estados Unidos y Canadá sean fructíferos, debemos comprender que todos tenemos límites. A pesar de nuestras diferencias actuales, debemos asegurarnos de que las decisiones que tomemos hoy no se vuelvan en nuestra contramañana. Mientras que Estados Unidos fue firme en su postura de América primero. Es importante recordar que, en cierta medida, el TLCAN es un acuerdo de inversión y no es razonable esperar que Estados Unidos continúe alentando y garantizando a las empresas estadounidenses a que inviertan en México y Canadá, principalmente para los exportadores de Estados Unidos. Todas las partes se deben comprender eso y ser razonables, si es que hay alguna posibilidad de que estas negociaciones sean exitosas. Con más divisiones que acuerdos, las tres naciones se encontrarán nuevamente en México en el mes de noviembre, en la que será la quinta ronda de negociaciones del TLCAN. Gessel Tobías, Voz de América, Washington. Con este poco alentador panorama político mundial, hacemos nuestra segunda pausa. Como hemos visto en este resumen, el mundo está lejos de lograr la paz mundial y los sentimientos nacionalistas son parte de la agenda diaria de los gobiernos. España, por ejemplo, sigue afrontando el movimiento separatista catalán. La detención de líderes independentistas provocó que este martes el pueblo catalano organizara una protesta en Barcelona. Miles de ciudadanos salieron una vez más a las calles, esta vez en protestas tras el encarcelamiento de Jordi Cusar y Jordi Sánchez, los dos independentistas a quienes se les acusa de sedición por la justicia. Los sujetos son los líderes de las principales entidades secesionistas de Cataluña y quienes presuntamente han convocado las anteriores protestas, que han provocado fuertes conflictos entre el gobierno regional y el central. Las protestas tuvieron lugar principalmente en Barcelona, sin embargo otras ciudades importantes como Tarragona y Gerona también se unieron a estas manifestaciones. Por otra parte, el Pleno del Tribunal Constitucional Español declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la ley del referéndum catalán de independencia. La decisión del tribunal afirma, cito, que la norma invade competencias estatales en materia de consultas de carácter referendario y vulnera la soberanía nacional y la unidad de la nación española. Y es que este jueves se cumplió el plazo dado por el gobierno español a Carlos Puchmón, jefe del gobierno catalán, para aclarar si había declarado o no la independencia de la región, por lo que Mariano Rajoy, jefe del Estado central, continuará con los trámites previstos en la Constitución para restaurar la legalidad del autogobierno de Cataluña. Mariano Rajoy pidió sensatez y equilibrio. Escuchemos. Yo lo único que le pido al señor Puchdemont es que actúe con sensatez, que actúe con equilibrio, que ponga por delante los intereses generales de todos los ciudadanos, del conjunto de los españoles y del conjunto de los catalanes. Simplemente, y no es tan difícil, es responder a una pregunta. ¿Ha declarado usted o no la independencia de Cataluña? Tras sus confusas declaraciones en el Parlamento catalán, Puchdemont envió una carta en respuesta ante la consulta del gobierno central de España, en la que afirma que si el gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo, el Parlamento de Cataluña podrá votar formalmente la declaración de independencia, pero sigue evitando dar un sí o un no para acabar con las dudas. La irritación de Mariano Rajoy ante las divagaciones de la autoridad catalán fue evidente, como vimos. El gobierno español logró un visible apoyo de sus más cercanos aliados, Alemania y Francia, durante un Consejo de la Unión Europea realizado en Bruselas. El presidente Vladimir Putin, desde Rusia, dijo en cambio que el bloque tiene una doble moral, pues en el 2008 reconoció la independencia de Kózom. El Departamento de Estado de Estados Unidos, vamos a otro tema, ratifica la petición de una auditoría internacional en Venezuela tras las elecciones regionales del pasado domingo, pues considera que se trató de un proceso minado de presuntas irregularidades comerciales. Continúan las críticas hacia el proceso de elecciones para gobernadores realizado en Venezuela este fin de semana. En conversación con la Voz de América vía Hangouts, la vocera del Departamento de Estado, Lidia Barraza, ratificó lo mencionado ante la ONU por la embajadora estadounidense Niki Hailey, la necesidad de efectuar un control internacional. Tenemos que ver cuál sería el mecanismo a través de la que se haría una auditoría internacional. Obviamente requiere que en cada elección hayan observadores internacionales que sean independientes, haya una auditoría técnica del Consejo Nacional Electoral, como ha dicho el Departamento de Estado. La portavoz reiteró la crítica del gobierno estadounidense hacia unos comicios que presentan muchas dudas. Condenamos las elecciones que no fueron ni justas ni libres, en este caso hubo varias irregularidades. Movilización masiva de electores a última hora y fallas de máquinas durante el proceso son algunas de las críticas a estos comicios. Otros gobiernos también han dicho que tienen sus preocupaciones sobre el resultado de estas elecciones. Y la embajadora Hailey dentro de las Naciones Unidas también va a seguir esta conversación con la comunidad internacional. Lidia Barraza confirmó que la embajadora Hailey insistirá en exponer los argumentos que generan preocupación por Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Ver cómo es que esta organización pueda ser más eficaz en llamar la atención y hacer que los países miembros como Venezuela sean responsables por sus acciones y por los pasos que están tomando en contra de la voluntad del pueblo. Agregó que en el ámbito de la ONU, Estados Unidos también seguirá priorizando la ayuda humanitaria para Venezuela, José Peralete, Voceamérica, Miami. Esto fue Es Noticia Mundo, nuestro resumen semanal de noticias. Soy Alejandro Ramírez, gracias por acompañarnos. Disfruten de un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.